¿Qué es para ti estar en la preselección del Clásico? Bueno, es algo muy grande porque ya que todo atreta cubano y cubano, ¿no? Y de cualquier país, es algo muy grande porque se van a reunir todos los grandes de todo el mundo. ¿Y qué vas a hacer allí? Bueno, tratar de ser lo mejor posible. Es un orgullo mío tener una participación en este Clásico Mundial, el segundo Clásico Mundial, y lo mejor me puede haber pasado en la vida hasta ahora. Yo lo único que voy a hacer es darlo todo a mí en cada partido que queda, los 26 juegos estos que restan, antes de empezar el entrenamiento en Clásico, y llegar en buena forma allí al entrenamiento. Todo por lo que yo sueño con eso. Pienso que un sueño para uno es generar el entrenamiento del equipo de Cuba, y más hacer el equipo. Pienso que voy a forzarme todo, voy a dar de todo a mí para ser el Clásico. Pienso que salir al entrenamiento en Clásico es algo muy grande para mí en mi carrera de partida, y pienso que estar entre los entrenamientos seleccionados. Nosotros tenemos un reto, que ya es, cogimos segundo, y entonces están prácticamente las vistas de todo el mundo, enfocados en el equipo Cuba y en la selección que Cuba va a sacar al final. Yo creo que no vamos a dar duda a nada, de que nosotros vamos a entregarnos con alma y corazón, y vamos a darlo todo para traerle el título. Para la segunda base, Michele está llegando segunda. Entra de manos en segunda. ¡Gracias por ver el video!